Música ¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Soy Donilo, una vez más aquí para un capítulo de Momento Gamers. Así es Donilo, este es el espacio para los amantes a los videojuegos. Un gusto, soy Charlotte. Bueno, bueno, ¿y a ti quién te invitó? Digamos que... No importa. Bueno, mejor pasemos al programa de hoy. Un especial sobre los RPG. Así es, los videojuegos de rol. Y esta es una reseña. Un juego de rol o RPG es donde los jugadores asumen roles ficticios, la personalidad y las acciones de personajes dentro de un mundo imaginario. Estos juegos suelen involucrar la creación de los mismos, la toma de decisiones basadas en el desarrollo de la historia, la interacción con otros personajes dentro del juego y la resolución de desafíos o misiones dentro de ese mundo. Hay varias maneras de jugarlo como son los juegos de mesa, los videojuegos o juegos de rol en vivo. Pero, pues, igual dímelo. Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices. Albion Online es un MMORPG no lineal. Pero aquí nos enfocaremos en los videojuegos. Y estos RPG tienen muchos, muchos, muchísimos subgéneros que podemos explorar. Has estado en eso todo el fin de semana. ¿No deberías socializar con tus amigos? Estoy socializando, estúpido. Comencemos con la base, los RPG por turnos. Si prefieren un ritmo más pausado y estratégico, estos juegos les permiten planificar cuidadosamente cada movimiento en combates por turnos. Los RPG de acción o ARPG es de los subgéneros más conocidos. ¿Les gusta la adrenalina? Pues estos juegos combinan la emoción de los combates en tiempo real con la profundidad de un juego de rol. Ahora, ¿qué tal los TRPG? O rol táctico. Si de verdad les gusta la estrategia, estos juegos son para ustedes. Controlen unidades y luchen en batallas épicas mientras desarrollan las habilidades de sus personajes. Pasamos a los MMORPG. Estos juegos de rol en línea son perfectos para quienes quieren aventuras a gran escala. Jueguen con miles de personajes, completen misiones juntos y contribuyan a su propia leyenda en un mundo casi infinito. Donilo, y no olvides decirles que estos juegos también se dividen entre JRPG y WRPG. Gracias por recordármelo, Charlotte. Así es, pues los JRPG son desarrollados principalmente por compañías japonesas, conocidas por narrativas profundas, personajes predefinidos y con historias lineales. Mientras que los WRPG, desarrollados principalmente por compañías occidentales, son conocidos por ofrecer mundos abiertos y no lineales, personalización de personajes y una variedad de sistemas de combate. Los RPGs siguen siendo vigentes desde sus inicios, y más ahora que hay un ganador del premio GOTY, el premio a mejor juego del año. Ese es Baldur's Gate 3, y por eso, unas curiosidades sobre este juego. La historia del juego está situada 120 años después del juego anterior, Baldur's Gate 2 Shadow Ant. Además, existe una precuela en juego de mesa llamada Baldur's Gate de Zen into Avernus, ubicada algunos meses antes de los acontecimientos de esta tercera parte. La creación del personaje. Increíblemente, será un lugar donde se queden al menos una hora escogiéndolo y personalizándolo. Lo primero será escoger raza y clase, donde cuenta con 11 razas y un montón de sub-razas. Súmele 12 clases que se adivinen en 38 sub-clases y si se le añade la opción de multi-clase, se convierte en infinito. Absolutamente todos los personajes de Baldur's Gate 3 tienen voz, hasta los que simplemente tienen una sola línea de diálogo en todo el juego. En total hay 1,5 millones de palabras con voz, suficiente para escribir, escuchen bien, cerca de 20 guiones de series de televisión. Lo que he visto ya es demasiado. Y aquí va un truco general, uno que parte como la base del juego mismo. Posiciónese bien antes de cada combate. Separe su grupo pensando en sus virtudes y debilidades, además de sumarle lo que tiene el enemigo. Recuerde que las unidades que atacan a distancia no tanquean y por ende no van al frente. Por último y no menos importante, ya que está de moda por esta época, gracias a Netflix, Avatar, la leyenda de Aang, les cuento que existe un personaje de esa serie en el juego. Se trata del vendedor de coles o lechugas, como le llamen. Ahora vamos con el top de los mejores RPG de la historia. Donilo, aquí he colocado tal vez el mejor juego de cada subgénero. Interesante, Charlotte, ese top. Vamos a ver con qué nos encontramos. Número 5. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Número 4. Fire, Emblem, Three Houses. Long ago, the Divine Seros received a revelation from the Goddess, a gift to help guide the lost. Now, the Goddess watches over Fodlan, from her kingdom above, as the mother of all life, the arbiter of every soul. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Such a brutal, irrational world we live in. Some believe the death. Has the evil from my dreams followed me at my heels? He seemed to have demons of his own. I've been searching for you, Marius. At last I find you. No, it wasn't my fault. It was the Wanderer. Número 2. World of Warcraft. For the Horde! For the Horde! ¡PUSH FORWARD! ¡PUSH FORWARD! Número uno, Chrono Trigger. ¡PUSH FORWARD! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!